Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? Bueno, después de uno de los mejores saludos de todo el canal, vamos a ir con los 5 mejores mid parte 2. Ya sabéis que traje la parte 1, ¿vale? La que comenté otros 5 subs, otros 5 subs, soy gilipollas. Es que justo está bajando el volumen de la música porque creo que está muy alta. Subí otros 5 campeones, ¿vale? Os dejaré la parte, la tarjeta, ¿vale? En la inferior derecha, que creo que está ahí, si no me equivoco. Como está, está invertido, creo para allá. Y en la descripción también os dejaré la parte, ¿vale? La primera parte hablaba de unos y ahora voy a hablar de otros 5. No tiene nada que ver, la parte 1 no es mejor que la 2, ni la 2 mejor que la 1. Y los campeones del orden no tienen nada que ver, ¿vale? Son solo campeones que en el meta actual están muy rotos y que tienen mucho win rate. Así que yo aconsejo que le deis a full todo lo que podáis para sacarle el mayor provecho. Primer campeón, Fizz. Evidentemente, ¿cómo no iba a estar Fizz? Fizz. Lleva, Fizz yo creo que es de los campeones mid con más win rate en cuanto a estabilidad. Lleva teniendo un win rate bastante alto durante muchos parches seguidos. ¿Por qué? A ver, para empezar, Fizz es un personaje que para la facilidad que tiene es como una especie de Garen, ¿vale? Es muy fácil de usar y está muy roto. Yo, bajo mi opinión, me parece como el Garen de mid, ¿no? Por así decirlo, pero en AP. Sí que es verdad que las habilidades quizás no es tan fácil como Garen, ¿no? Porque Garen, ya sabéis, que activa la Q, corres más, das al objetivo, el silencio, está. En cambio, Fizz es, con la Q te deslizas, puedes utilizar minion para deslizarte, cosa que te da mucha movilidad, tanto para escapar como para jugar agresivo. La W con la que puedes incluso la hitear, así que para aquellos que os cueste la hitear con campeones que sean a melee, que sean cuerpo a cuerpo, si os cuesta las hitear, Fizz es una muy buena opción, yo creo que casi de las mejores, porque su básico con la W, si las hiteas al activar la W, vuelves a tener la W y vuelves a conseguir el mana, así que es perfecto para las hitear, ¿vale? Para aquellos que os cueste la hitear con Fizz, pues sus básicos son potenciadas. Así que aprovechar eso y las hiteos será más fácil, supuestamente os sería más fácil. Así que si queréis practicar con una P a melee en mid para la hitear, no hay nada mejor que Fizz. Luego, por otra parte, tiene el tema de la E, que es el tridente, con la que es como una especie de medio salto en la que se hace interhiteable. ¿Esto qué significa? Que en ese momento te va una ulti de Jinx o un ulti de Maokai, o yo que sé, una ulti de Zed, por ejemplo, y justo te marca con la X y te va a dar de hostias, lanzas el tridente y durante todo ese timing no te puede estar haciendo daño. Son cosas a tener muy en cuenta. Es como la ulti de Isindra. Si un Isindra justo te tira la ulti y te va en mazo de pelotas, tiras la Eping y no te da ninguna, porque te haces interhiteable. Y luego ya bajas del tridente. Hace daño en área, ralentiza, está bastante bien. Y lo mejor es la ulti, ¿vale? Un pescado con muchísimo área, das a un enemigo, dependiendo desde cuanto más lejos lo lances, mayor es el pececito que sale del suelo, ¿vale? Es un puto tiburón. ¿Qué pasa? Le hace muchísimo daño a ese enemigo, le levanta y encima, digamos que es como que hace daño a todos los circundantes y los empuja. Esto viene muy bien en medio de una teamfight, ¿vale? Porque Fizia es un personaje que le es muy fácil entrar y salir. Y de reventar, eso sí, entre medias, entrar, salir, te da por culo un poco y luego se pira. Luego vuelve y da por culo a otro y así, ¿vale? Así que el pescadito este lo recomiendo 100%, sobre todo como jometa al principio. Para aquellos que hayan empezado en mid y les gusta el melee y no sepan agitar del todo bien con una P, pues Fizia yo creo que es buena opción. Segundo campeón, Panteón. Sinceramente Panteón no lo iba a poner en este top, pero viendo su winrate es que hay que ponerlo, tío. ¿Por qué tiene tanto winrate? A ver, pensad que Panteón para empezar puede llegar a pokear con la Q, cosa que está bastante bien. Panteón tiene una W que es un simple click y ya estuneas al enemigo, que es la hostia. Y una E en la que puedes bloquear muchos ataques, o sea, casi todos los que suelen ir a mid suelen tener ataques de lanzamiento. Suelen ser APs, que tiene habilidades de lanzamiento y demás. ¿Y qué pasa? Que la E de Panteón le suele hacer counter a casi cualquier tipo de habilidad que sea de lanzamiento, ¿vale? Por así decirlo, le hace mucho menos daño. Bloquea muchísimo daño ese cabrón. Entonces, eso que no es algo a tener en cuenta. Incluso contra la E, que eso es bastante bueno. Solo con la E ya aguantas muchísimo el daño que te metan. Luego, con la ulti, lo bueno es que lo importante de la línea de mid es que está entre medias, entre top y bot. Entonces, ¿qué pasa? Que si haces un buen roaming, o sea, vas a otras líneas y ayudas, eso es algo a tener muy en cuenta. Por su ultimate, ¿vale? Se pone a canalizar, pum, y aparece la línea de top o en bot o donde hayas dado. Tiene bastante rango, así que puedes llegar incluso a gankear siendo mid. Sin ser jungla puedes llegar a gankear. Y por la amalgama de habilidades que tiene, tiene muchísimo boost y es muy fácil matar a alguien. Porque el simple hecho, como caigas y haya un enemigo, le estuneas y tus aliados ya le dan de hostias. Además, haces el combo de panteón mejorado con la cuesta mejorada y a tomar por culo. Es muy fácil conseguir kills o assists con él y eso, quieras que no, le ayuda a escalar bastante antes que el propio mid enemigo. Y entonces, quieras que no, pues. Luego, a la hora de recibir el rankeo, lo recibo muy bien. ¿Qué has rankeado por parte de un aliado? Perfecto. Bueno, vas, estuneas al enemigo y se mete tu aliado, tutu, y le reventáis. Es lo bueno que tiene panteón, ¿vale? Es bastante, bastante fácil. Tercer campeón, Diana. Evidentemente, ¿cómo no iba a estar Diana, tío? Por favor, en el otro parche creo que muchos me dijeron en los comentarios, Sí, Diana, ¿dónde está? Está aquí, tío. Está en esta parte de la guía. Por favor, tío, ¿cómo no voy a poner a Diana? Ese puto boost que tiene no es normal. Ya no es solo boost, sino que incluso en fase de líneas es un personaje que tiene muchísimo pokeo, puede llegar a joder muchísimo. Si le intentan joder, tranquilos, porque tú les puedes llegar a joder más. Puede agitar a distancia, cosa que se nota mucho, pero no deja de ser un personaje a melee, o sea, se te tienes que acercar. Pero al tener la Q esa, puedes llegar incluso a agitar minion que están un poco lejos y tal, sin sufrir daño del rival. Cosa que se tiene en cuenta. Luego la W te da un escudo, más daño, si está cerca del enemigo. Encima cuando explota las 3 está un escudo de la hostia. Tiene el tema de todo para adentro. Llegamos que luego tiene 2 saltos. Siempre tenéis que estar atentos al tema de la luz lunar, de la pasiva, ¿vale? Si dais con la Q, entonces tenéis 2 saltos y no, no. Pero vamos, aún así es muy fácil. Dar con la Q yo creo que es muy, muy fácil y con 2 partidas que jugáis con Diana, yo creo que ya más o menos la controláis. Y luego la ulti, eso de te metes en medio de una teamfight para hacer engage, para comenzar teamfight, ¿vale? Eso significa engage. Para comenzar las teamfights, no hay nada mejor que Diana porque se mete a full, van a por ella, tira la habilidad, atrae a todos, pum, cae un rayo del cielo y, bueno, luz lunar o lo que coño sea eso, cae del cielo y te mete unos team flipantes encima en área y ralentiza y su puta madre. Luego con los básicos, es muy fácil pusiar y romper infraestructuras, además de hacer daño al campeón, enemigo o campeones en plural, porque como hace con la UZA así, tiene algo de rango y quieras que no, jode bastante. Tiene mucha velocidad de ataque para ser un AP y es de estos APs que dices, es AP pero hostia puta, ¿no? Porque luego te meto unos básicazos de la hostia. Así que os aconsejo jugar a Diana, desde luego. Cuarto campeón, Diego. Un personaje que a mí personalmente no me gusta, más bien no le termino de encontrar el gusto, no sé si a lo mejor es porque no lo he jugado tanto como otra gente. Quizá le dé bastante más, a ver si me termina molando. Pero es que he jugado con él y está roto, está bastante roto, por eso mismo está en el top. Pero a mí personalmente no es un personaje que me mole, no es un personaje con el que me lo pase bien jugando. Y eso es algo a tener en cuenta, evidentemente. Si te aburro un campeón, olvídate, mejor no lo uses, ¿vale? Porque si os aburro un campeón, por muy roto que esté, y en Tata Pia es un campeón que esté roto de todos estos que he dicho de la primera parte, pero que de verdad os guste jugar con él. Pues bueno, Diego. ¿Qué es lo bueno que tiene Diego? Tiene muchísimo sustain, corre un huevo, se hace invisible, tiene un CC de la hostia, la ultimate es increíble, ¿vale? Porque te metes en medio del todo. Metes una opción, empujas, y encima lo mejor es lo de, evidentemente, conquistar los cuerpos enemigos, ¿vale? Matas a alguien, conquistas su cuerpo y tienes sus habilidades. Como siempre digo, cuando hablo de Diego, si no tenéis un alto conocimiento del LOL y de los personajes del LOL, Diego quizás se os complica un poco, sobre todo cuando os orbís un cuerpo, porque entonces os convertís en ese personaje, y si no sabéis cómo, si es un morde, y no sabéis cómo es la Q, la W o la E de morde, pues no le sacáis todo el provecho. Así que yo, Diego, lo suelo aconsejar a aquella gente que lleva ya bastante tiempo jugando al LOL y que tiene un alto conocimiento de qué hace cada personaje y qué hace cada habilidad de cada personaje, bajo mi opinión. Evidentemente, aunque si es unos puto knobs o hayáis empezado a jugar al LOL, podéis usarlo y que sigue estando roto, muy roto. Pero aún así, yo aconsejo que si no tenéis un alto conocimiento, quizás no lo aprovechéis tanto. Y, como iba a decir, decimos, y quinto y último campeón, Galio. Al final opté por Galio. Estaba pensando en otros campeones, pero es que, sinceramente, todos los campeones que os he dicho a mí, tanto en la primera parte como en la segunda, son todos muy daño, muy AD o muy AP. Nunca he dicho un tanque, y Galio está rotísimo y es muy tanque. Cosas hay que tener en cuenta. Usar a Galio siempre y cuando el enemigo sea AP a poder ser. No es obligatorio, pero qué pasa, que él tiene mucha resistencia mágica. También tiene mucha armadura. Pero su fuerte también es la resistencia mágica. Pero lo bueno de Galio es que puede contra uno y contra otro. Es por eso mismo está tan roto. Tiene la Q con la que puede llegar a pokear, que además es súper fácil pokear con él. Tiene bastante alcance. Puedes la agitar con la Q e incluso más si vas AP. Si vas tirando con la build, porque es medio tanque, pero tirando AP. Por lo que llega a ser un personaje que aguanta un huevazo y mete un huevo, tío. Y como te mete al boost, estás en la mierda. Tiene un EOE, que es un CC, que se adelanta, te empuja hacia arriba, y luego la W que cuanto más la mantiene, más grande se hace. Y cuando dejas de presionar la W, provocas, atraes, por así decirlo, bueno, provocas, es más bien, provocas a todos los enemigos a los que has pillado. Así que imaginaos, en una teamfight, si justo lanzas la E, alzas a tres personajes, tiras la W y les provocas. Todo ese tipo de CC es algo que a tus aliados les puede venir de puta madre. Y luego la ulti. Con aliados están problemas, tiene bastante rango, la tiras, pum, caes encima del aliado, empujas a todos los que estén en un círculo muy grande, y le ayudas a la bestia, con tanto CC. Sinceramente, a Galio me parece de los mejores campeones, incluso yo que soy min support, Galio support ya no está tan roto como antes, para mí me puto encanta, así que tranquilos, que os intentaré traer una guía de Galio. En guías de estos campeones, traje una de Diana, que estaba bastante bien, bastante completa, además a la gente le gustó mucho, es de las guías de campeones de esta season, que más visitas, para así decirlo, me ha dado. Por lo que imagino que sea, pues porque a la gente también le ha gustado bastante, pero tengo pendientes muchas otras guías. Dicho esto, muchas gracias por verme, como os dije al principio, os agradece corazón todo el apoyo, es todas estas guías, y las guías que hago de campeones, me llevan mucho tiempo, por lo que de verdad que agradezco de corazón, el tema de los likes, los comentarios, esos comentarios ahí, en los que me ponéis, que estos vídeos os molan, nos ayudan, nos hacen mejorar, joder, son comentarios que se agradecen que flipas, me la ponen muy dura, ¿vale? Literalmente hablando. Dicho esto, ya sabéis que en la descripción, tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, grupos de WhatsApp, tenéis mis redes sociales, no sé si lo he dicho, pero bueno, redes sociales, y también tenéis mi canal secundario, que aunque no tenga nada que ver con el LOL, ahí os lo dejo, suscribiros, si es amigas. Dicho esto, vale, también tengo un... He silenciado el micro y todo, le doy una hostia al micro, es que estoy enfado, estoy eufórico. No, fuera de coñas, es que el pulpo me está intentando quitar protagonismo, ya he hecho el saludo en este vídeo, y esta vez no se va a despedir, te vas a joder, te voy a dar la vuelta, no quita. Chuparla. Así que eso chicos, lo que os comentaba, lo más importante es activar la campanita, tanto en Twitch como en YouTube, para recibir notificaciones de cuando hago un directo, o subo un nuevo vídeo, ¿vale? Así que nada chicos, un placer, y hasta el siguiente. ¡Un cago es un hijo de po-